¡Suscríbete al canal! Advertencia. Estas imágenes podrían no ser aptas para los no vacunados. Estaría el inframundo para mantener la paz en la tierra, pero esta no duraría por siempre. Dragon Quest es una saga de videojuegos del género JRPG, dirigida por Yuji Ori. Los primeros juegos de esta franquicia fueron producidos por la compañía Enix, la cual en 2003 se fusionaría con Squaresoft, dando lugar ahora a la tan conocida y querida y amada compañía Square Enix, la cual los produciría desde ese entonces. Esta franquicia, en mi opinión, ha tenido un gran impacto en el desarrollo de videojuegos, ya que introdujo una serie de mecánicas únicas para el género del JRPG. Ahora, la premisa básica que tiene cada entrega de Dragon Quest es siempre ponerte en los zapatos del héroe, el cual intenta salvar el mundo de las manos de un poderoso enemigo. El juego contará de la ayuda de varios diferentes personajes de apoyo, los cuales desarrollarán su historia a lo largo de cada entrega. Las primeras cuatro entregas de Dragon Quest se lanzarían para la Famicom y la Nintendo NES en Japón y en América respectivamente. Pero no sería hasta 1992 que saldría al mercado Dragon Quest V. La cual contaría con versiones para la Super Famicom, Playstation 2 y una remasterización para la Nintendo DS. A partir de aquí, la franquicia seguiría evolucionando su fórmula y ganando más popularidad tanto dentro como fuera de Japón. Llegando a contar ahora con 11 entregas principales, varios spin-offs y algunos crossovers. Pero sería hasta el año de 2019 que esta franquicia llegaría a la pantalla grande con la película Dragon Quest Your Story. O en español como Dragon Quest Tu Historia. Y es que, desde que se anunció su tráiler, Dragon Quest Tu Historia contaba con un gran problema. Y es que, nos contaría la historia de la quinta entrega de la franquicia. Y pues, esto es algo, un caso muy especial. Ya que, la trama de la quinta entrega nos ponía a jugar en diferentes décadas de la vida del protagonista. Desde su nacimiento hasta formar su familia y su descendencia. Y esto, solo dificulta que la quinta entrega sea algo difícil de adaptar a un formato tan compacto como lo es una película. Ya que, para hacer justicia, en mi opinión, Dragon Quest 5 por lo menos se requerirían dos películas de dos horas cada una. Pero, lastimosamente, Dragon Quest Tu Historia contó con una duración de una... Un poco más de una hora y media. Y, pues, no es de esperar que la película cuente con un ritmo frenético que confíe que el espectador esté familiarizado con la aventura. Además de contar con un desarrollo de personaje casi nulo. Pero, sin embargo, a pesar de sus múltiples falencias, esta cinta tiene algo a destacar. Y es que, es una encantadora carta de amor hacia los fans y más de los de la quinta entrega. Incluso si la mayoría de espectadores encontraran un poco confusa o torpe. Los fanáticos de la serie no podrían evitar tener una sonrisa en el rostro al ver rodar los créditos. Ya que Dragon Quest Tu Historia es una película especialmente diseñada para los fans de la franquicia. Sobre todo aquellos que pasaron horas y horas y horas jugando la quinta entrega de la saga. Por eso que Dragon Quest Tu Historia, en mi opinión, no es una película accesible para todo público. Ya que si no eres fanático de la franquicia, no captarás muchas de las referencias. Sin embargo, aquellos que adoren o por lo menos tengan conocimiento de Dragon Quest. Encontrarán un enternecedor homenaje a lo que es el JRPG de 1992. Que aún hoy representa para muchos. Una posibilidad de poder escapar del mundo real. Para poder sumergirse en un mundo fantástico. Para mí, Dragon Quest Tu Historia es una muestra de lo maravilloso que pueden llegar a ser los videojuegos. No solo por las entrañables memorias que pueden dejar. Sino por las experiencias tan vividas en estos juegos que pueden llegar a ser tan reales y valiosos como las del mundo real. Al fin y al cabo, los videojuegos te permiten vivir tu propia historia. Y en cuanto ponga un pie en mi casa, oficialmente habré terminado el juego. Y regresaré a mi vida en el mundo real. Pero los recuerdos de mi vida aquí, los llevaré siempre en mi corazón.